Hoy se escuchará mi lamento Hoy se escuchará mi sentir Hoy se escuchará mi lamento Hoy se escuchará mi sentir ¿Y eso por qué? Porque la mujer que más quiero yo Ahora se ha apartado de mí Porque la mujer que más quiero yo Ahora decidió partir Porque se fue Yo una vez con ella jugué Pero ya ese error lo pagué Yo una vez con ella jugué Pero ya ese error lo pagué Yo sé que sé Y ahora necesito que usted Le ponga la parla también Y ahora necesito que usted Le ponga la parla también Porque se fue Quizás se fue por ese trato Que yo le brindaba Se sintió cansada Y decidió partir Quizás se fue por ese trato Que yo le brindaba Se sintió cansada Y decidió partir Oiga compa y pasó borracho Por esa muchacha Dile que no sea mala Y que vuelva a un de mí Oiga compa y pasó borracho Por esa muchacha Dile que no sea mala Y que vuelva a un de mí Al barroco ella Póngale, póngale Pila, 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 pila Yepa Ya llegó, se veció Y se pegó Yo pa El man Yo pa Ella se ofendió compa Me vio con Teresa Ella se ofendió compa Me vio con Teresa Dígale que regrese Cuella que vida ya no es esa Dígale que regrese Cuella que vida ya no es esa Compa Con una parla bien buena De pronto regresa Con una parla bien buena De pronto regresa Loro Ya yo le he dicho de todo Y no come de esa Ya yo le he dicho de todo Y no come de esa Y este como para beberse Una caja de cerveza Y este como para beberse Y este es el mismo biofa Que ahora es tu dolor de cabeza Y este es el mismo biofa Que ahora es tu dolor de cabeza Ella es la flor más linda Que habita el jardín de mi corazón Y el día que ella muera También moriré por esa razón Loro Ella es la flor más linda Que habita el jardín de mi corazón Y el día que ella muera También moriré por esa razón Compa Ella se ofendió compa Me vio con Teresa 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 Gracias por ver el video.